a hablar de escenas de temporada otoño después de de fully clip vámonos un poquito a a crunchyroll que finalmente sí que ha anunciado ya los primeros anuncios los primeros lanzamientos de los primeros escenos de la temporada otoño de la plataforma va hasta las putísimas tetas porque hay muchísimo así que vamos a hacer un repasito rápido de todo porque hay la temporada entera empezando por 16 bits sensation another layer un viaje al pasado de una universitaria que se va a hacer juegos bicho yo en los años 90 así que buena pinta después después siguiente la relación más tóxica del año a girl and her guardo la la buena la buena relación problemática no se podría decir con esta con esta serie pero bueno hay mucha gente que tiene muchísimas ganas de la ser la diferencia de edad pese a ser ilegal no parece tan grande realmente o sea parece parece que él tiene la edad de un nivel universitario más o menos y ella de instituto a ver sabe de qué va esto tiene un maravilloso panel de voy a ser tu padre tu madre tu hermano tu novio y tu dueño y yo voy a hacer dios santo bendito que lo voy a comentar y ver si esto va a ser tú sí con o no lo siguiente y yo lo voy a disfrutar a ver consumirlo con conocimiento de causa es disfrutable sí una chica tiene su vicio pero bueno ahí la verdad que tiene buena la verdad que tiene buena buena pinta de los sales la verdad que pintaban después serie sobre videojuegos en este caso a playthrough of save times dude beer m o life un señor de oficina que le gusta mucho jugar a videojuegos así que lo que hace es dominar una habilidad que se considera inútil me encanta cómo camuflan los los títulos en inglés porque literalmente el japonés dice el recorrido en un vrm o de cierto viejo y en inglés tiene 38 años y en inglés lo dejan ahí un poco de lo de viejo no existe literal y con 35 años ya no tenemos lo joven desde luego después tenemos a trabajar ya tu vida se consume a red siguiente a retornes magic show vía especial recordemos que justamente de esta norma va a sacar la obra aquí en españa pues nada una serie de de fantasía que tiene pues que tiene buena pinta si habrá que estar ahí pendientes después está seguro que gemma se la va a comer a ritmos insospechados el spin-off de jana con unas 3 por after school jana después seguimos con la segunda temporada de lo que vendría siendo la franquicia de art nights primero me hizo pesadísimo voy a gozar como un hijo de puta ya está sólo la conozco porque ignacio juega el jueguito exacto y le tiene un vicio la espectacular cantidad de personas elegía un hombre lobo que te caga o a tu wife de confianza yo está me la voy a ver pero la primera sí que es un mito muy pesada no sé si es cosa mía no lo ha visto después que más berserk of plutonium está hace tiempo ya que se viene anunciando y pues finalmente saldrá el próximo 1 de octubre también obra de fantasía en este caso oscura no en el que el protagonista debe alimentarse para satisfacer su hambre así que a ver a ver qué tal esta combinación tiene muy buena pinta después algo de robots no con una estética que sin duda es muy suya hablamos de bull buster producida por el estudio no también los teles y que me han gustado bastante así que dejado indeciso no sabría decirte no sé si va a ir por el drama por la comedia por la acción pues yo también ahí voy con las dudas pero bueno yo creo irá a caballo que se suele decir entre unas y otras posible no a mí me las temporadas me convertí y reencarné en un cerdo butareva y ese cartel tan dramático yo he estado echando vale yo ayer apunte maya ni me list los animes de la temporada que viene que me voy a ver sumando los que continúan de temporadas anteriores tengo unos 45 este no está añadido pero le quiero añadir 46 pero es que no me da la vida que el trabajo por 10 46 caras mío yo ahora mismo sólo estoy siguiendo el día de 8 y me está costando como que puedes ver de animes de temporada cuando puedes volver a verte frío otra vez es que a la vez me veo otros animes a la vez me estoy viendo hunda otros animes además animes así de una media de 2.000 capítulos siguiente segunda parte de dead mount de play continuación de la primera temporada de play añadir doctor stone new world parte 2 segunda parte de la tercera temporada de doctor stone ya los que sigáis sabráis por dónde van después fire fighter daigo rescuer in orange pues la verdad es que sí una producción sobre sobre bomberos no los que nos gustan no los que no los que hacen striptease en japan weekend que son nuestros favoritos pero no están mal no están mal después frieren más allá del final del viaje grazas recordemos que se estrena el próximo 29 es decir este final viernes con un episodio especial de dos horas así que eso no una especie es una película no mejor ahí ya sabéis intentar sacar el tiempo de donde podáis después girlfriend girlfriend temporada 2 segunda temporada pues en este caso de chicas monas pero que vendrá por lo que parece acompañado de playita y bikini al fin voy a poder ver a la de albina que es que sale en todas las puñeteras visuales de la primera temporada sale el grupo de las cuatro pero la albina nunca llega a ser parte de entonces te quedas un poco poco así que a ver a ver qué tal esta es una temporada también segunda temporada que en este cambio en este cambio en este caso cambia de plataforma hablamos de la bendición oficial del cielo segunda temporada que pasa a estar en netflix a crunchyroll así que bueno otra serie que tendremos un poquito a caballo entre dos plataformas así que ahí estaremos segunda temporada de los hipnóticos del micrófono hipnosis mi división rap battle rain anima plus que una continuación de estas batallas de rap un poco casi fantásticas no a ver casi fantástica rey que después hay giving the disgraced noble lady hay rescate a crash course in nautines la verdad que es de esta que tiene pinta de serie de confort al en un hechicero que vive en lo profundo del bosque se encuentra una chica llamada charlotte entonces lo que allen es decir de ayudar a la chica y enseñarle cosas malas como disfrutar de la comida jugar y quedarse despierto hasta tarde si o sea lo ves y tiene pinta de un tío desquiciado que ve a la chiquilla más inocente de su vida y dice voy a enseñarle todos los placeres terrenales y los placeres terrenales hoy hoy vamos a ver cambio de clase en disney channel que la ponen a partir de la mañana loco la gente tiene buena buena pinta después es posible de otro de los sesiones de la temporada me enamoré de la villana adaptación animada de las famosas novelas y manga publicada aquí si no me equivoco es se cae no publica la novela y nada pues por fin tenemos adaptación animada que se sanará el próximo 2 de octubre en cronchirrol pasando a cami cami era bigot punto ab serie producida y guionizada por mi padre yoko taro es el equipo detrás es muy bueno pero tú la ves pues a mí los seres me gusta mucho a mí ni visualmente y lo que se ve de la historia me llama tampoco pero es que el equipo detrás es muy bueno entonces no se a ver ya sólo por los diseños del cubo y la historia de de yoko taro vamos dentro es que la cosa es es yoko taro probablemente la historia no se parezca en nada a lo que da la impresión de ser entonces no sé estoy muy en dudas a ver a ver qué tal sale un poquito el experimento ahora sí yo creo este también estreno de la temporada los diarios de la boticaria posiblemente una de las novelas más vendidas en japón de la de su historia y pues nada que dentro de poco tendremos el manga aquí por parte de cc así que nada buen buen timing y tiene un pintón también si no me equivoco también tiene un especial de una hora en su estreno así que se podrá disfrutar de una buena dosis a partir del próximo 21 de octubre ésta se va para para finales de mes después the kingdoms of ruin los reinos de la ruina una una serie de fantasía que sí los trailers pintaban muy muy bien un poquito pelea entre la revolución científica y la magia así que a ver qué nos puede traer los reinos de la ruina siguiente que no es mada faking ghost es mf2 pero ahora siempre se dan mada faking ghost que es la secuela de inicial y probablemente el anime que más espero de esta temporada si a mí es el que peor no me pinta pero habéis visto inicial y está mejor que esto os gusta inicial y si es para jorge pero en qué sentido el nivel técnico técnico no se ha visto casi nada realmente joder se han visto dos trailers y no daban ni uno ni uno buena ni el otro tampoco lo que sí mola es la banda sonora de todas formas a mí lo que me interesa es la historia por coche pero van más allá en las carreras siempre se ponen ahí a explicar que si la técnica de tal o el la aerodinámica del coche el motor me gustan las tetas la gasolina gorda el motor me gusta mucho ojalá reeditas en inicial de en blur pero pregunta seria eurobici eurobis no te voy a explicar mi relación con el eurobit tengo una selección de mejores canciones de inicial y en un cassette en el coche y le pongo cuando me apetece y como poner en clase en el coche porque mi coche tiene que hacer no tiene cd y yo me está diciendo que tu coche es más viejo que yo y cojo meto el cassette por una cara y tengo déjà vu meto por la otra tengo space cowboy y luego y luego van pasando canciones por los dos lados sales así me moría así entonces cuando tienes el día de me apetece hacer inicia el día en la vida real te metes el casete y dices la experiencia total literal pero bueno la verdad es que tiene 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 pintada está interesante yo la voy a ver o sea tengo ganas de ver al menos los primeros episodios aunque en este esta temporada tenemos doble ración de motor así que va a estar interesante en ese sentido mi hija dejó el nido y regresó como una aventurera de rango s una otra serie de fantasía en este caso donde pues la la hija de lo que vendría siendo un granjero pues se fue ahí de aventura y se convirtió en rango ese así que a ver el nombre a ver qué tal es literal otra para mí para mí de las que tengo muchas ganas de ver es miggi y dali adaptación de la obra de la autora de soy sacamoto por por desgracia recientemente fallecida y pues bueno adaptación de una de al anime de una de sus de sus obras así que tengo muchas ganas de a ver qué tal está está por desgracia no tiene fechas en un crunchyroll y pero en japón se escena el 2 de octubre así que tocará esperar a ver cuando la tendremos por aquí pero bueno con ganitas otra que también hablábamos hace poquito de ella que tenía pinta de ser de estas divertidas de esta temporada y es my new boss is a goofy tu gema está más o menos si no me veo la tenías controlada que sabes qué pasa que esto tiene un lado en mí que se viene a ser un es un tío patético que es muy torpe es muy patético y hace en el tránsito entonces a mí me tienen conflicto y absolutamente ganas y básicamente pues eso es lo que dice el título de mi jefe es un torpe va de eso y se os moló la de no sé qué gai de hace dos temporadas quedan de 12 minutos los capítulos gambaré no sé qué era algo así no sé eran de cuatro chavalines que cada uno era torpe y asumía la tropeza de una manera diferente pues esto es mi palo es que no sé como si no se está en crunch y también son cuatro chavalines y cada uno por uno cuando estaba se equivocaba se reía otros hacía el long y otro directamente lo aceptaba y otro pedía perdón eran muy monos se quedan un montón o sea no se querían pero eran muy monos y ya ella se me iba a la subconsciente no le ha tenido extra no pero bueno depende de qué página lea siguiente lo dicho más motor de estas pinta muy bien esta pinta muy bien este caso es fórmula 4 y bueno me resulta curioso porque sí que parece que va a ir un poco en una historia de dos líneas en un caso el conductor y en otro caso el fotógrafo fotógrafo de competición así que tiene especial buena pinta en ese sentido así que tocará echarle un vistacito después protocol rain un anime sobre deportes electrónicos era el anime que nadie sabía que quería pero todos necesitaban ahí está pero luego el rey después posible otro de los esperados los conocidos en españa como los misterios de ronca monahashi pues llegar a ronca monahasis forbidden deductions que es la adaptación animada de de la obra que aquí pública panini que la verdad los trailers han tenido muy buena pinta yo entiendo que los ha dejado ver poquito que el ronca monohashi es como un detective entiendo no es que no me lo deja muy claro eso eso es un es un detective pero él aún está como estudiando entonces está guay tiene buena pinta después que ya se había anunciado hace unos días y sale literalmente el miércoles la película de sasaki y villano sasaki villano graduation finalmente ya sé que llega secuela de sasaki villano estoy tan cabreado porque las putas quintillizas me la pusieron en el cine y estos no han tenido los altos cojones de ponerme una sesión para mi nada en madrid hace posible vaya siendo objetivos las quintillizas probablemente tenga más público pues no lo sé y la puerta de entrada de las quintillizas es más grande o sea para ir a ver la película de las quintillizas tienes que haber visto más que lo que ha salido de sasaki villano pero la gente se la suda haber visto algo anterior de las quintillizas va a ver a las quintillizas porque el paño es menores 200 millones de veces y como de nuevo por quinta vez porque el doblaje en inglés de esta serie me parece tan maravilloso reseña el jueves ya sabes después sangre la frontier adaptación animada de obra que publica aquí norma que la verdad que mi opinión ha ido mejorando con los trailers cada vez me han ido gustando más la verdad yo sigo indeciso y tengo ganas todo ganas a mí el manga no me convenció me lo empecé a hacer y lo he dejado porque esto se va a alargar mucho y he dicho bueno me pasaré al anime así que poco no tocará tocará verlo después si hay la superhéroe introvertida que le cuesta relacionarse que la verdad que el manga no está no está mal está bastante entretenido y que publica aquí panini y nada pues con ganas de la de la adaptación animada pues la verdad que tiene muy buena pinta a nivel técnico tiene tiene sus cositas así que habrá que estar al tanto después sobreviviré a base de pociones posión de no me de y que no vi más o no sé muy cookie no todo lo que se ha visto esto es de los trailers si el dibujo es muy cookie pero la trama es la prota siendo el cabrón así pero no no sé pero tiene pinta igualmente a pesar de que la prota sea un poco cabrona no sé me parece muy cookie no no voy a tampoco sea de estas que voy a entrar en el asalto fácil o una de estas que pinta muy bien es estardas telepaz que se ha visto poquita cosa pero que en los últimos meses y que en las últimas semanas sí que han ido enseñando más cositas y nada se centra en la vida de umika una chica tímida que es incapaz de hablar con nadie o hacer amigos pero conoce a you que es transferida a su clase pero resulta ser una alienígena que puede saber los sentimientos de las personas a las que toca con la frente por ello hay teráutica a poder relacionarse de cookie de estas que te dejan el corazón calentito así que ahora no sé si se ha llegado a editar en españa yo me lo he leído no estaba editando pero está muy mono es súper lindo sino el típico jury bonito por lo tanto no más siempre estos jury espectacular tiene muy buena pinta no me suena de nada el estudio no pero tiene tiene buena tiene buena pinta en los sales que se han salido la verdad que está está muy bien pero son los de gol en sarem atelier sky logic yumemiru danshi wa genji tsugisha los de la máquina expendedora si es el chico realista de la novela de monogatario exacto después term un empire otras de estas que tiene buena pinta no parece inspirado en algo no sé en qué pero bueno producido por silverlink una historia un poco sobre cómo hay que evitar la guillotina no me habéis jugado alguna vez a rings no su juego de cartas que se juega como si tuvieras tinder no derecha izquierda donde vas tirando las cartas y tú eres el rey que viene diferente gente del pueblo a pedirte cosas y tú decides si dárselas o no dárselas y la idea es que tú generalmente siempre acabas muerto y al final vas viendo como tu línea de descendencia hay un juego de eso en el móvil como se llama reigns lo tengo aquí instalado pues es pues él ese juego tiene serie de aprobación de ignacio porque se ha ido el manga y si tienes y aprobación de ignacio para mí es un día absoluto en plan no tengo ni que pensarlo hay que verla entonces ahí estaremos después seguimos con the answer mayors bright segunda temporada segunda parte como me pasen al manga me cago en norma y en toda su familia o sea porque yo sigo el manga desde que salió el tomo 1 y sigo el anime desde que salió el episodio 1 y como el anime me sobrepasa la edición del manga en españa me cago en todo después de family circunstancias of the irregular witch la verdad esta tía pinta de también de comedia divertida de una bruja y una humana que se llama viola si te digo en esa foto quién es la madre y quién es la no quiero saberlo porque la que parece una niña curiosamente es la madre y la que parece una adulta curiosamente la hija la clásica ya van do it again después segunda temporada de faraway paladin ha pasado la primera fue maravillosa y la segunda va a ser maravillosa tiene un pintón 7 de octubre tercera temporada de the rising of the show hero el héroe el escudo vuelve la segunda fue horrible y la tercera será horrible esperamos que no después design my power is omnipotent segunda temporada de esta serie también de fantasía y después también tenemos por último por ciento una de las que más ganas también de la temporada que es under ninja adaptación del manga del creador de a llama hero había muchísimas ganas los trailers pintan bastante espectaculares bastante chulos sigo muchas ganas de esta comedia suburbana con ninjas modernos podríamos catalogarla así así que nada muchísimas ganas de ver de verdad así que a ver qué tal qué tal está under ninja y el estudio es tuzuka production sí sí y pinta bien me gusta especialmente la paleta de colores creo que es la paleta de colores que tocaba así que a ver qué tal después además cruncherrol aprovechó para anunciar lo que vendrían siendo los simul dabs de otoño los primeros además que lo también de los simul de los simulcas faltan si no me equivoco ahora 7 por anunciar así que aún pueden llegar algunas cosillas por ahí pero bueno se han dicho que se va a doblar al castellano de esta temporada de manera simultánea recordemos como mucho con un mes de diferencia la segunda parte de doctores toni world que por eso le han metido una caña que no tiene muchísimo sentido cada capítulo por semana en plan yo me lo gusta alguna cabrón o sea se han puesto al día para disfrutar de esta segunda parte después friere más allá del viaje va a ser una gozadita esto en español que no lo sabemos bien después también me enamoré de la villana de esas que también tocaban y por ahora ya está si tuvierais que añadir dos más dos más para esta temporada que se doblen de las que hay anunciadas por ahora cuáles serían que no no valgan secuelas vamos a no es macho joder vamos a doblamos algo nuevo pero no me sabe de lo que sale si mf2 no por el hecho de que inicia el día y llegó a españa por favor y otra a mí me va a pedir al suyo tóxico de cojones si yo pensé que ibas a caer yo pensé que era de esos que caían ya necesito mi dosis de un de dalak no está anunciada en crunchyroll por ahora al menos en españa pero seguramente caiga yo creo que dos más que se van a anunciar de con doblaje son la boticaria se agregó ticada en el viaje no le dije que he dicho que digo en mi cabeza tenía no boticaria se me ha ido porque para mí van a ser boticaria y si no es hay que estar pensando si hay si no se hay será el cerdo por favor no es una manera estratosférica que un tirado volviera a doblar un puto y se cae o sea lo siento mucho pero que padre no me pero no pero no dobla cualquier se cae doblan los doble a cais el cerdo doblan los y se cae es cómicos porque la risa es más risa en español si a mí a mí a mí por ejemplo me yo intenté ver en japonés no me acabo de y este fin de semana lo empezaba a ver en español y me partió la cara es que es eso los doblan no porque sean y se cae sino porque son comedia y la comedia es más comedia a mí luego yo pasiente si me gustaría o sea no no son las que quiero a mí me gustaría por ejemplo amiguito dalí o sea a mí mí y dalí si me gustaría haber dado nada pero soñar es gratis no va a ser claramente pero bueno